¿Cuáles son los retos que tenemos en el área de empleo después de un año de pandemia? Los retos que en el área de empleo tenemos después de un año de pandemia es conocer con mayor profundidad cuáles son las necesidades del mercado laboral, cuáles son esas ocupaciones y esos perfiles profesionales que va a requerir esa transformación del mercado laboral un año después. Necesitamos para ello ir acompañados de la mano de las empresas para que en ese proceso de reactivación económica que ahora toca después de un año saber cuáles son los perfiles profesionales que más necesitan para que nosotros a través de nuestros procesos de orientación, de información laboral y de acompañamiento podamos ofrecer a las personas las mejores respuestas y poder encajar en lo que podamos en la oferta y la demanda. ¿En qué ocupaciones principalmente? Especialmente unas muy vinculadas a la transformación digital, en todas esas ocupaciones emergentes que han ido surgiendo, en todo lo que tiene que ver con la transformación ecológica y todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado que ha puesto en evidencia este año como cada vez más se necesitan nuevas ocupaciones que acompañen a las personas en las situaciones más difíciles, en su situación sanitaria, en su situación de acompañamiento que permita en todos los procesos que llevemos a cabo con las personas que la oferta y la demanda estén mejor encajadas. Esperamos que sea un año que nos ayude a conseguir las mayores oportunidades laborales para todas aquellas personas que más necesitan un empleo de calidad que les permita trabajar con la dignidad que se merecen y que el empleo pueda seguir siendo un instrumento de dignidad y un instrumento que les permita vivir en las mejores condiciones posibles. Currojada responde, una organización de la sociedad para la sociedad.